Vanessa López y Juan Rubiales hoy han tenido una rueda de prensa en San Pedro de Alcántara en los servicios sociales, cual Manolo Cardeña pues ha dado a conocer ya una causa que ya viene de años atrás y que bueno pues hay que ser consciente de lo que está ocurriendo y que puede pasar a cualquiera y entonces en estos momentos solo hay que ser solidario y apoyarlo a estos padres que están desesperados porque llega un momento que no hay de dónde sacar para pagar estos tratamientos que son súper costosos y que hay que hacerlo fuera, entonces vamos a hablar con ellos porque este fin de semana va a haber un evento muy bonito que ojalá que muchas personas participen y se pueda conseguir que se sigan pagando sus tratamientos porque ya ellos han notado esa mejoría. Buenos días Vanessa. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Son momentos también bonitos porque se aproxima la Navidad, parece que en estos tiempos uno es más solidario, tiene más, no sé, pues tan a sonrisa y más consciente, aunque debería ser todo el año, por desgracia es así, pero bueno, lo importante es que se vaya a llevar a cabo este fin de semana, una jornada en la cual participan todos, pero a mí me gustaría llegar a todo el mundo para que conozcamos un poquito más de estas enfermedades porque a lo mejor no pensamos que existen tantas cosas que igual como este tiene solución, que es el caso de este niño. Sí, Juan Antonio nació así, ya venía mal, con el paso del tiempo ha recuperado, pero en este último año ha sido el gran cambio de su vida, de ser un niño que estaba todo el día sentado a ser un niño que cuando te despistas sale corriendo. Ha cambiado mucho el tema de hablar, por desgracia él no ve todavía, pero bueno, eso está ahí a la vuelta de la esquina, como decimos, y el niño este año, si se da cuenta que hay Navidad. La medicina ha avanzado muchísimo y ahí vosotros, pues fíjate que ya incluso lo ves el niño que está contento, que está como disfrutando un poco más de la vida, ¿no? Cosa que a lo mejor hace años atrás no se preveía siquiera que pudiera tener esas gran salidas. El problema, Vanessa, ¿cuál es realmente? ¿No hay dinero para pagar esos tratamientos tan costosos? Exactamente, el precio que nos dieron del tratamiento de nueve meses fueron 30.000 euros, eso es nada más el tratamiento, después tiene que comer, tiene que tener una casa alquilada, tiene que trasladarse desde Madrid a San Pedro para las revisiones que tienen en el hospital. Todo eso es muy costoso, entonces necesitamos el último empujón para los últimos tres meses que nos quedan. Intentamos por todos los medios encontrar la manera para poder recaudar un poquito todos los meses, porque cada mes son 3.000 euros lo que hay que pagar. Porque la familia Vanessa ya no puede más, ¿no? Ya tiene ya exprimido ya todo, ¿no? Exactamente, mi suegra es un cielo y la pobre está todo el día con el canchillo, haciendo cositas, vendiendo por aquí y por allá, pero la pobre está ya que no sabe para qué lado va a tirar y dice, ¿qué hago? Entonces hay que dar el último empujón y ya queda poquito. ¿Y no contáis ayuda de ningún ministerio, de nada, no tenéis ayuda de ningún ministerio? Nada, eso como es por lo privado, se nos han cerrado todas las puertas y lo único que podemos es con la ayuda de la gente del pueblo. ¿Os he encontrado con más padres que tengan hijos con estos problemas? Sí, allí en el centro hay muchísimos niños con el mismo problema, unos mejores, otros peores, y todos tienen la misma manera de conseguir el dinero para hacer este tratamiento. Ojalá se consiga, porque además va a haber una rifa, que hoy no se ha dicho nada de la rifa, en la rueda de prensa, pero también es muy importante dar a conocer esta rifa, que va a tener las papeletas a un coste de cuánto? Un euro. De un euro solamente y podrá participar, y bueno, pues con mucho granito, al final conseguimos la montaña, Vanessa, a ver si puede ser que todos tengamos esa conciencia de ayudar, y esto ni lo necesita. Vamos a hablar también con Juan, que tiene un pequeñín guapísimo, ya lo vemos en la foto, que es que es un ángel, ¿eh? Y bueno, más o menos la enfermedad nos decía que es más o menos parecida, ¿no? La enfermedad suya es degenerativa, es apeo siempre, nos han dicho. Él tiene lo que tiene daño en la neurona motora de la columna y para eso no hay nada, el único tratamiento es su fisio para poder mantenerlo y que él no se venga atrás. De hecho, ha tenido una pequeña crisis hace poco y ha dejado levantar los bracitos. Ya nos lo advirtieron en Barcelona, estuvimos allí viendo especialistas. ¿Todo lo especialista, vamos, que es un peligro ya, ¿verdad? Sí, y nos dijo este hombre, doctor Columé, que es lo que había, que no esperásemos mejoría porque lo suyo es para atrás. Aunque vaya creciendo despacito y los músculos se le vayan desarrollando relativamente poco, él irá atrás. Bueno, que es algún medicamento que tiene siempre esa esperanza, Juan, de que tenga ya algún tratamiento que sabe que le sirva a tiempo. Conocemos algún caso de que tiene tratamiento de crecimiento, que bueno, ha tenido alguna mejoría en niños, pero nosotros estamos ahí pensándolo y no pensándolo, porque también son costosos los tratamientos estos. Nos hablan en un principio de unos 1.800 euros cada seis meses. Esto es un tratamiento que hay en Santiago Compostela, no sé si es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que allí dan lo mínimo y en Madrid dan hasta que el cuerpo aguante. Entonces, los 1.800 de Galicia, allí en Madrid el doble. ¿Qué pasa? Que hay una lista de espera infinita. Nosotros hemos estado esperando dos años y medio. Y eso, cuando un niño está mal, se hace eterno. Un trámite burocrático, Vanessa, que son terribles. Y bueno, ¿hay un número de cuenta para las personas que quieran a lo mejor aportar algo, ingresar anónimamente? ¿Tenéis un número de cuenta donde se puede...? ¿Quién lo dice? ¿Juan, tú o...? Yo el número de cuenta entero no me lo sé, pero vamos a... Vanesa, os lo ponemos en pantalla, me lo dais ahora. Alfredo tiene su Facebook hecho y en el mismo es Todos con Alfredo. Y en el mismo Facebook sí viene el número de cuenta. Todos con Alfredo. Todos con Alfredo, sí. Y Juan Antonio tiene el suyo, San Pedro con Juan Antonio. Ahí tienen toda la historia del niño, más el número de cuenta y el que quiera agregarse al grupo, bienvenido sea. Ya somos 800 personas. Claro, qué bien. Así que... A veces entre todos se consigue, Vanessa y Juan, de verdad, mucho ánimo, mucha fuerza y que, bueno, todo el mundo yo creo que se va a aborcar con este fin de semana y no solamente este fin de semana, sino todos los días del año, cada uno con lo que pueda, porque además va a ser voluntario, ¿no? O sea, el bar y esto no va a haber un coste, sino que va a ser voluntario cada uno lo que quiera pagar y lo que pueda y ya está. Sí, tenemos la rifa también. En la rifa van a entrar muchas cosas. Por un euro van a entrar patines, cestas de Navidad, un carro especial que hay para remorque de bicicleta. Hay muchas cosas que por un euro se... vamos, hay de todo. Bueno, pues de verdad, un beso a los dos. Vanessa, mucha fuerza, mucho ánimo y estaremos con ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.